El tema que vamos a tratar hoy es sumamente importante, extraordinariamente importante en esta época de tanta confusión que existe. El tema que vamos a tratar y que fue anunciado el día de hoy en los medios sociales es ¿existe un judaísmo para los no judíos? ¿Existe el judaísmo para los no judíos? Ese es el tema que vamos a tratar en la clase de hoy. El judaísmo que nosotros hemos heredado de Moshe y de los profetas contiene todo el fundamento de nuestra alajá. Es posible que algunas de las palabras que yo empleé esta noche en la clase, en la conferencia, sean un poco técnicas y entonces de todos modos voy a ir explicando. Alajá viene del hebreo halaj, que quiere decir caminar. Caminar significa en ese sentido, de forma alegórica, el modo de hacer las cosas. Entonces cuando la Torah dice, por ejemplo, caminó no haz con Dios, es decir que anduvo según los designios divinos. No es que caminaban juntos, porque Dios no camina, es un antropomorfismo. Anduvo Enoch con Hashem y se lo llevó Hashem. Quiere decir que andaba según las normas y principios que Hashem tenía para él. Esa forma de andar, de hacer las cosas, se llama en el judaísmo alajá. Las leyes que marcan la manera de hacer las cosas. Entonces, el judaísmo que nosotros hemos heredado de Moshe y de los profetas, contiene el fundamento de nuestra alajá. Y de todas las prácticas y todas las costumbres que sustentamos, porque de ese fundamento es que se deriva todo. Esa es la fuente de todo. Basado en eso y teniendo en cuenta toda la historia previa de la intervención de Dios Altísimo en la historia. Y aquí viene otra palabra más que hay que aclarar. Dios Altísimo, no Dios de dar. Dios de Hashem. Porque estamos haciendo un esfuerzo por restaurar la lengua antigua, cefardita, de España, el ladino, tanto como podamos. Por eso es que no decimos sinagoga, sino esnoga. Y por eso es que no decimos Dios, porque la palabra Dios en plural no existe en hebreo. Dios no viene del hebreo. Dios viene de teos, que es griego. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacían nuestros ancestros en sefarad para hablar de Dios en singular? Decían Dios Altísimo. Entonces, pues nosotros decimos Dios Altísimo. No es que me faltó la S. Porque se hace a propósito. Dios Altísimo en singular. Tenemos otras palabritas que estamos tratando de restaurar del ladino. También como en vez de bendita, bendicha. Bendicha. Y así sucesivamente vamos a ir aprendiendo esas palabritas. Entonces, basado en eso y teniendo en cuenta toda la historia previa de la intervención de Dios Altísimo en la historia, hasta Abraham, Abino, nuestro padre Abraham, es evidente que en el programa del Eterno no es, en el programa de Hashem no es, cree como yo creo y el mundo va a estar en paz. Cree como yo creo y el mundo va a estar en paz. Porque ese modo, esa manera monopensante, esa forma monopolizante de la verdad, nunca ha funcionado con el ser humano. La realidad es que el judaísmo visto sinópticamente tiene dos ramas. Tiene un judaísmo para los no judíos y un judaísmo para los judíos. Y es muy importante entender eso. Hay un judaísmo para los no judíos, hay un judaísmo para los judíos. Hay un camino para las naciones, hay un camino para Israel. Y en la misma medida en que descubramos esos dos caminos, no como aislados, no como aislados, sino interrelacionados, no como repelentes, sino complementarios, entonces nos vamos a colocar en el camino de la unidad y en el camino de la paz. Mientras Israel camine en su camino y no en los caminos de las naciones, y mientras las naciones caminen en su camino, no como extraños, sino como hermanos, con responsabilidades diferentes, pero hijos todos de un mismo padre, sin que ninguno imponga superioridad sobre el otro, vamos a tener paz. El Dios Altísimo, el Dios Altísimo que conoció a Dan y Jaba es el mismo Dios Altísimo que conoció Moshe y Zéfora. No es un Dios diferente. El mismo Dios Altísimo que creó la humanidad es el mismo Dios Altísimo que formó a la nación de Israel. Como fue dicho por el anciano Shaul de Tarso en sus días, ¿es Eloá solamente para los judíos? ¿No es Eloá también para las naciones? Y responde, ciertamente también para las naciones. No hay un Elohim para las naciones y un Elohim para Israel. No hay un Dios para las naciones y un Dios para Israel. Es el mismo Dios Altísimo para todos. El mismo Dios Altísimo para todos. Todos somos sus hijos, todos tenemos responsabilidades y compromisos en ocasiones similares, en ciertas cosas diferentes. Y ciertamente Israel es de Dios Altísimo, pero también el resto del mundo. No podemos caer en chauvinismos monopolizantes del pensamiento retrógrado de la Edad Media, de la casa de brujas. Eso es muy importante tener ese tipo de mentalidad. Ciertamente, ciertamente, Israel es la tierra sobre la cual, dice la Torah, los ojos de Hashem nunca se apartan. Así es, los ojos de Hashem nunca se apartan de Israel, pero sus ojos también nunca se apartan del mundo. Porque como dijo el Ribi, él hace llover sobre justos y sobre injustos. Y su aliento no solamente está en la tierra de Israel, sino de Hashem es el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. Son suyos por derecho divino, por derecho creativo de Hashem. Entonces, descubrir eso y no imponer el uno al otro, sus propios puntos de vista, es el camino de la paz. Y basado en eso, el judaísmo nezarita que representamos en esta casa, sostiene dos grandes principios. Dos grandes principios. ¿Cuáles son esos dos grandes principios? Primero, que todas las ordenanzas, todas las ordenanzas dadas a los hombres desde el día cuando Adán fue creado hasta Abraham Abino, le fueron transmitidas directamente del cielo y que los antiguos sabían muy bien estas seis y las seguían. Como está escrito en la Torah, Noaj, para un justo en sus generaciones, con Elohim, caminó Noaj. ¿Y qué quiere decir caminó? Que Noaj caminó con Elohim, que hacía las cosas que Hashem quería para aquella generación. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que todas las ordenanzas dadas a Israel vienen directamente por medio de Moshe Rabeno, desde Sinaí, le fueron transmitidas directamente desde el cielo, como está escrito. Y el Señor le dijo a Moisés, sube a mí al monte, espera allí y te daré las tablas de la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Entonces, lógicamente, todos los mandamientos dados, tanto a Adán para la humanidad, como a Moshe Rabeno para el pueblo hebreo, tienen como propósito fundamental facilitar el acercamiento del hombre a su creador. Crear la mejor relación posible entre ambos pueblos y entre todos los hombres. De hecho, la palabra hebrea, mandamiento, traducida a mandamiento, la palabra traducida a mandamiento viene del hebreo mitzvah. Y mitzvah, a su vez, viene de una raíz hebrea que significa conexión. Conexión. Es decir, por medio de la observación de los mandamientos, por medio del andar en los mandamientos de los cuales tú eres responsable, entonces tienes la posibilidad de imitar a Hashem, caminar en sus caminos, tener su mente y disfrutar de su acercamiento, de tu acercamiento a la divinidad. Entonces, así como es el deber de todo Yehudi estudiar y vivir bajo la dimensión de los mandamientos recibidos por medio de Moshe Rabeno, así también es responsabilidad de los no judíos estudiar y vivir en la dimensión de los mandamientos recibidos a través de Adán, el padre de la humanidad. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando un gentil, cuando un no judío, cumple los mandamientos ordenados divinamente para las naciones, cuando un no judío guarda los mandamientos ordenados por Hashem a las naciones, cumple el propósito por el cual fue creado de la misma manera que cuando un judío guarda los mandamientos dados a los judíos, cumple el propósito por el cual Hashem lo ha traído al mundo. ¿No se trata entonces de imponer al judío los mandamientos de las naciones? ¿O de imponer a las naciones los mandamientos de los judíos? Sino que cada uno puede andar en aquellos mandamientos que le son específicos, compartir aquellos que no son comunes para que juntos Israel y las naciones puedan vivir en paz y sin temor y finalmente atraer a Masea Ben David que nos introduzca a todos si judíos o gentiles en la edad mesiánica. El rabino Saúl de Tarso lo expresó de esta manera cada uno en el estado en que fue llamado en él se queda. Así escribió el rabino Saúl. Cada uno en el estado en que fue llamado en él se queda. Dice Rasheúl fuiste llamado incircunciso no te circuncides. Fuiste llamado siendo no judío no te tienes que hacer judío. De eso seduce también lo contrario que si tú eres yehudí entonces tienes que circuncidar lo ves por eso es que Rasheúl circuncida a Timoteo pero no circuncida a Tito. ¿Por qué? Porque Tito es de madre judía no así Timoteo es de madre judía no así Tito. ¿Ok? Entonces desde la perspectiva del judaísmo nezarita es que el gran factor aglutinador de ambos es el Mesías es el Mesías ese es el gran factor aglutinador es el que une lo que está arriba con lo que está abajo nuestro justo Mesías y por tanto el Mesías es tanto para judíos como para no judíos y él se vuelve el Mashiach se vuelve el catalizador de esos dos caminos por lo tanto la forma adecuada de observar los mandamientos para las naciones viene dada por medio del Mesías y así está escrito en los profetas Jesayahu por ejemplo capítulo 42 el verso 4 dice en él que es una alusión al Mashiach en él en su ley esperarán las costas en su ley esperarán las naciones en su ley esperarán dice la Torah lógicamente la aceptación de la idea de que el camino a Dios Altísimo es por medio de la autoridad del Mesías es parte fundamental del judaísmo del Sarita y esa es una de las grandes diferencias que tenemos con el judaísmo rabínico una de las diferencias que existe entre el judaísmo rabínico y el judaísmo en el Sarita es esa el judaísmo rabínico enseña que los mandamientos de la Torah que aplican a los gentiles solamente son válidos si lo hacen bajo la exclusiva autoridad de sus rabinos si sus rabinos no son los que autorizan no vale no sirve no trabaja no funciona el judaísmo en el Sarita enseña que los mandamientos de la Torah que aplican a los gentiles solamente son válidos si se hace exclusivamente bajo la autoridad de Yeshua como Masía una simple razón el único judío que yo conozca el único judío que yo conozca que haya dicho toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra es Yeshua Ben Yosef nadie más ha podido decir eso toda autoridad me es dada arriba en los cielos y abajo en la tierra y sobre esa base entonces es que decimos que todo mandamiento que se aplique a las naciones hay que hacerlo bajo la supervisión bajo el filtro y bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua cuando Dios altísimo nos entregó la Torah en Sinaí para los judíos esto es un punto muy importante a veces la gente no se da cuenta de eso cuando Hashem nos entregó la Torah a través de Moshe Rabeno en Sinaí decenas de siglos antes ya él había entregado una Torah a las naciones decenas de siglos antes Hashem había entregado una Torah a las naciones y vamos a ver eso un poquito más adelante en la clase pero resumiendo esta sección ambos judíos y no judíos somos coherederos somos copartícipes de una misma promesa por medio del Mesías judío porque solamente el Mesías desde nuestra perspectiva tiene la autoridad para guiar tiene la autoridad para aglutinar tiene la autoridad para perpetuar el dominio de Dios altísimo entre los hombres preguntas hasta aquí antes de seguir si él después de morir en la cruz él tiene poderes divinos o él tenía poderes divinos antes o los poderes son otorgados a través de Dios aunque no es el tema exacto que estamos tratando la clase pero sí puedo más o menos explicarte eso no existe poder independiente de Dios en el universo no existe criatura independiente de Dios en el universo no existe fuerza independiente de Dios en el universo Moshe Rabeno el más grande profeta que Israel había conocido por sus grandes prodigios grandes milagros todo lo que hizo fue por poderes divinamente otorgados los milagros la capacidad de abrir el mar muerto el mar rojo los milagros de las plagas que descendieron todo fue por los poderes divinos lo mismo como si creo que quien mejor resume eso es lo que dijo dos hombres judíos de su época Nicodemo y uno de sus discípulos Kefa Ben Simón Nicodemo dijo sabemos que has venido de Hashem porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Hashem no está con él número uno dos Kefa Simón el apóstol Pedro hablando dijo estas palabras ya sabéis de Yeshua Minasrat como anduvo haciendo bien y sanando a los enfermos porque el poder de Dios operaba en él es la única manera que el judaísmo explica los poderes que tiene una persona para hacer milagros o lo que sea los poderes divinos no tienen nada que ver o antes o después todo viene de arriba del padre de las luces ok pero entendemos entonces este concepto el punto que estoy haciendo acá antes de seguir es que así como nuestro pueblo judío tiene una Torah tiene una ley tiene mandamientos así también Dios ha dado mandamientos a los no judíos a las naciones y que cronológicamente hablando mil años antes que existiera la Torah de Moshe en Sinaí Hashem había entregado la Torah a las naciones con una señal de pacto en las nubes como ya lo conocemos el arco en las nubes entonces partimos de este principio partimos de este principio la ley divina la ley divina que aplica a las naciones fue dada a la humanidad desde la creación de Adán y Adán es el padre de todos nosotros judíos o no judíos Adán es el padre de todos nosotros si alguien no es hijo de Adán no es un ser humano tan simple como eso podrá ser cualquier cosa menos un ser humano todos venimos de Adán todos somos hijos de Adán y Adán es el padre de la humanidad Adán recibió la responsabilidad de enseñar a sus hijos los mandamientos que estos debían seguir y sus hijos tendrían la responsabilidad de pasarlo a sus hijos y los hijos a los hijos y así de generación en generación hasta lo último de la tierra la razón principal por la cual vino el diluvio universal sobre la tierra fue el resultado de la desobediencia del hombre la razón por la cual la humanidad experimentó aquel cataclismo universal fue por la rebeldía de los hombres contra los mandamientos divinos entregados por medio de Adán dice nuestra Torah y vio el ojén que la tierra se había llenado de violencia observa esa expresión que la tierra se había llenado de violencia y que el corazón del hombre era de continua la maldad ahora viene la pregunta sobre qué punto de referencia podemos decir que la tierra se había llenado de violencia si no tenemos un código de conducta que nos permita comparar si esta acción de este hombre es violenta o no es violenta si esta acción de este hombre es maldad o no es maldad sobre qué cuál es el punto de referencia si no tenemos un código que nos diga esto no está permitido esto no está permitido no hay punto de referencia por lo tanto cuando Génesis dice vio el ojén que la tierra se había llenado de violencia eso asume que había un código de conducta sobre el cual se midió que efectivamente se había llenado de violencia y que aquello que ellos estaban haciendo estaba mal la inmoralidad la idolatría la violencia la maldad de la generación del diluvio demuestra claramente que no siguieron los mandamientos divinamente ordenados por medio de Adán lógicamente esto significa que todas las leyes relacionadas con la moralidad y todas las leyes relacionadas con la unicidad de Hashem como el resto de las leyes que debían regular la vida social en términos de respeto a la propiedad privada en términos de integridad de la vida humana fueron conocidos por aquellos hombres de antaño mil años antes de la existencia del pueblo hebreo mil años antes de la existencia del pueblo hebreo la violación de aquellos preceptos trajo como resultado el juicio divino que se expresó en el diluvio universal y el hecho de que solamente ocho parejas humanas fueron preservadas de aquel cataclismo mundial revela claramente que ellos decidieron guardar los mandamientos divinos que le fueron dados y por eso fue que escaparon del juicio por tanto antes de Sinaí el hombre conocía perfectamente cuáles eran los mandamientos de Dios altísimo para ellos porque fueron recibidos de Adán a través de Adán y pasados por él al resto de su descendiente teniendo en cuenta entonces esa realidad el judaísmo nezarita preserva la transmisión de la Torah tanto escrita como oral que rige nuestras comunidades no solo para nosotros sino para todos los hombres de buena voluntad que deseen compartirla si judíos o no judíos si gentiles como gentiles en esa tradición en esa tradición tenemos no solamente la Torah escrita sino también la explicación de la Torah escrita y es nuestra responsabilidad conocer ambas es nuestra responsabilidad estudiar ambas y es nuestra responsabilidad enseñar ambas a todos los hombres según corresponda a cada uno lógicamente no toda la Torah oral fue dada por medio de Adán lógicamente no toda la Torah oral fue dada por medio de Moshe Rabenu respectivamente sino los principios fundamentales y luego los sabios de cada generación fueron enseñándola los sabios de cada generación fueron pasándola a las generaciones venideras las cuales construyeron sobre lo recibido interpretando la tradición a la luz de las nuevas circunstancias que se iban dando en el desarrollo normal de los procesos sociales religiosos culturales políticos de las naciones la Torah es una sola la Torah no cambia pero tú cambias las circunstancias de los pueblos cambian como nosotros podemos tomar lo que no cambia que son los principios y aplicarlo a las nuevas circunstancias que se van dando en el camino no es lo mismo un niño de 5 o 6 años a un niño de 14 años que no es lo mismo un niño de 14 años a un niño de 18 o 19 años que no es lo mismo un muchacho de 19 años a uno de 22 años las cosas cambian ok y si no que vaya un muchacho de 19 años a comprar una cerveza a un mercado a ver que le dicen pero después que pasa de cierta edad la ley cambia para ellos ok porque la ley siempre es fija la ley siempre ha legislado de esa manera quien es el que cambió la edad del niño cuando el cambia aplica otra situación entonces por eso es que decimos que se construye sobre lo recibido interpretando la tradición a la luz de las nuevas circunstancias que se van dando en el desarrollo normal de los pueblos entonces basado en esto guardamos la siguiente tradición y quiero que la repitan después de mí ok la repiten en voz alta como los niños de la escuela ok porque así recordamos más repitan después de mí Adán recibió la ley de Elohim y la pasó a Zed Zed recibió la ley de Adán y la pasó a Noach Noach recibió la ley de Zed y la pasó a Sem Sem recibió la ley de Zed y la pasó a Malkizadec vamos a dejarlo ahí para ver si se acuerda a ver cómo está la memoria si alguno tiene falta de memoria hable con Sandra pide una cita le hacemos un chequeo y miramos qué nutriente necesita para mejorar la memoria vamos a llegar hasta Malkizadec nada más ok vamos a llegar hasta Malkizadec ok nada más dice ¿quién es el primer ser humano que recibe la Torah para las naciones? Adán ¿a quién se la pasa Adán? a Zed Zed ¿a quién? a Noah ¿no a quién? a Shem ¿Shem a quién? a Malkizadec ok vamos a repetir entonces esos nombres claves ok Adán recibió la Torah de Hashem y la pasó ¿a quién? a Zed ¿Zed la pasó a quién? a Noah ¿no la pasó a quién? a Shem ok y Zed ¿la pasó a quién? a Malkizadec a ver ¿quién lo dice solo? ¿dónde está el micrófono por ahí? ¿quién se atreve a decirlo solo de memoria? a ver mira una mujer valiente ahí a ver Hashem se la pasó a Adán Adán a Zed Zed a Noah Noah a Shem y Shem a Malkizadec perfecto un aplauso wow tremendo tremendo ok ahora vamos a seguir con la próxima ok Malkizadec recibe la ley de quién de Shem y se la pasó a Abraham Malkizadec Abraham entre paréntesis Abraham estudió en la yeshiva de Malkizadec Abraham fue estudiante de Malkizadec por eso es que le da los diezmos de todo a Malkizadec era su estudiante entonces Malkizadec recibe la ley de Shem y se la pasa a Abraham Abraham que recibe la ley de Malkizadec se la pasa a Isaac Isaac se la pasa a Yaacov Yaacov se la pasa a sus doce hijos ok y esos doce hijos establecieron una yeshiva en Mizraim y establecieron una corte formada por siete mandamientos universales que son uno no idolatría dos no blasfemia tres no asesinato cuatro no inmoralidad sexual cinco no comer alimentos prohibidos seis no robar y siete establecer cortes de justicia eso hay que sabérselo de memoria vamos a repasarlo ok vamos a repasarlo a ver Olguita tú que eres una experta en memoria ok pensióname los nombres que recuerdes de Adán para acá a ver por donde va pasando la tradición empieza todo con Hashem ¿verdad? dice Hashem le da la Torah ¿a quién? Adán ¿y Adán se la da a quién? a Zed ¿y Zed se la da a quién? a Noa ¿y Noa se la da a quién? Shem ¿y Shem se la da a quién? a Malkisede a Malkisede ¿Malkisede se la da a quién? Abraham ¿Abraham se la da a quién? Isaac ¿Y Isaac se la da a quién? Yaacov se la da a quién? a sus doce hijos los doce hijos establecen una yeshiva en Mishraim basada en siete principios ¿cuáles son? no idolatría no blasfemia no asesinato no inmoralidad sexual no robo no alimentos prohibidos y establecer cortes de justicia que son los siete mandamientos universales entonces los hijos de Israel ¿qué conocían en Egipto? ¿conocían de Tefilí? ¿conocieron los hijos de Israel Tefilí en Egipto? ¿conocieron los hijos de Israel de Talit en Egipto? ¿conocieron de la ley del cuñado en Egipto? ¿conocieron de la ley de la vaca roja en Egipto? no ¿qué fue lo que ellos conocían? los siete mandamientos que fueron establecidos en la yeshiva en Mishraim formada por siete grandes principios ¿cuáles son? ¿yosef? no asesinato corte justicia ¡wow! no idolatría repitan después de mí no idolatría no blasfemia no asesinato no inmoralidad sexual no robar no comer alimentos prohibidos y establecer cortes de justicia son los siete mandamientos universales que aplican a todas las naciones ¿están conmigo hasta acá? ¿está claro eso? mil años antes de Sinaí mil años antes de Sinaí tenemos eso ¿ok? por eso ahora tú entiendes que cuando Noé va a entrar al arca bastó que Hashem le dijera de los animales limpios entra siete parejas y de los no limpios dos una pareja ¿cómo sabía? ¿cómo sabía Noé cuáles eran los animales limpios y los animales no limpios? porque él tenía un mandamiento no comer cosas prohibidas él sabía cuáles eran los mandamientos limpios y los mandamientos no limpios los animales limpios y los animales no limpios ¿lo entiendes ahora? ¿ok? ¿qué pasó luego de la salida de Egipto aquí está la cosa ¿qué pasó luego de la salida de Egipto? Israel fue apartado del resto de los pueblos de la tierra y Moshe Rabenus recibe una nueva ley una nueva ley la Torah de Elohim para Israel específicamente que no anula la ley de los gentiles no la anula todo lo contrario nosotros tenemos una tradición de que Moshe Rabenu recibió de Hashem este mandamiento que es responsabilidad de los hijos de Israel enseñar las leyes de las naciones a las naciones Hashem le instruyó a Moshe Rabenu y nosotros tenemos ese mandamiento de que Israel es responsable de enseñar a las naciones estos siete preceptos con su derivación y eso es lo que explica porque Hashem manda a Yona a Nínive lo manda a Nínive que es una ciudad no judía fuera de Israel una ciudad gentil para que escaparan del juicio que vendrías en cuarenta días si no hacían y se volvieron de sus malos comidas entonces una vez recibido ese encargo nosotros tenemos la siguiente tradición repitan después de mí Moshe recibió la Torah de Hashem y se la transmitió a Yeshua Ben-Nun ok se la transmitió a Yeshua Ben-Nun ok segundo Yeshua Ben-Nun que recibió la Torah listen escucha Yeshua Ben-Nun que recibió la Torah de Moshe pasa la nueva ley a los ancianos y a los jueces ok Yeshua pasa la nueva ley no la ley de Adán de las naciones esta es otra cosa diferente esta es una nueva ley se la pasa Hashem se la da a Moshe Rabenu Moshe Rabenu se la da a Yeshua a Yeshua Ben-Nun su asistente privado personal Yeshua se la pasa a los ancianos y a los jueces los jueces de Israel reciben la Torah de Yeshua Ben-Nun y la pasan al profeta Eli Eli recibe la Torah de los jueces y la pasa Samuel al profeta Samuel Eli se la pasa a Samuel Samuel que recibe la Torah de Eli que la había recibido de los jueces se la pasa David David recibe la nueva ley y se la pasa a Eliyá a Eliyá se la pasa a Eliyahu Eliyahu se la pasa a Elisha Elisha se la pasa a Yehoyadá Yehoyadá se la pasa a Sejaría ahora voy a ver quién se recuerda de estos nomes Sejaría se la pasa a Oseas Oseas se la pasa a Mos a Mos se la pasa a Yesayahu a Yesayahu a Isaías a Yesayahu Yesayahu se la pasa a Minjá Minjá le pasa la ley a Joel Joel le pasa la ley a Nahún el profeta el profeta Nahún Nahún se la pasa a Habacuc Habacuc se la pasa a Estefanía o Sofonías como se conoce Sofonías Estefanía se la pasa a Yirmiyahu Yirmiyahu se la pasa a Ezra Ezra se la pasa a Haggai Haggai se la pasa a Sekarja Sekarja se la pasa a Malají a Malaquías ok y Malaquías recibe la nueva ley la Torah y la pasa a sus estudiantes entre los cuales estaban Yehuda Menajen y Simón estaba también Yeshua Benzirá Onías Hazadí Shemayá y Atalión Hilel y Shemay y Yeshua Hamashia la recibe de todos ellos Yeshua la recibe de todos ellos Yeshua Ben Yosef nuestro Ribi se la pasó a sus estudiantes y de entre ellos dos fueron escogidos para llevar la vieja ley a los gentiles y tres fueron escogidos para ir por el mundo a buscar las ovejas perdidas de la casa Israel ellos fueron el Rabí Shaul de Tarso Ibar Abbas Halibi Yaco Hashadik Kepha Ben Shimon y Yohanan Ben Safdai de ellos proceden todas nuestras tradiciones de ellos proceden todas nuestras enseñanzas que comprometen tanto a las naciones como a las ovejas perdidas de la casa Israel y esa cadenita hay que sabérsela ok esa cadenita hay que sabérsela ok entonces las contaste hay que estudiar ya hay que estudiar todas nuestras tradiciones proceden de ahí todas nuestras tradiciones proceden de ahí entonces a partir de los escritos de nuestros sabios surgen los nuevos profetas cuáles son los nuevos profetas los nuevos profetas no son ahora los creadores de milagros los nuevos profetas son ahora los que dan las explicaciones y aclaraciones de la ley recibida por ellos tanto para las naciones como para las ovejas perdidas de la casa de Israel luego de la destrucción y aquí viene algo muy interesante luego de la destrucción del segundo templo y ahora les voy a mostrar algo que tengo escrito aquí en la en la pizarra ok luego de la destrucción del segundo templo en el año 70 aproximadamente y ahora una parte técnica cuando hablamos del segundo templo estamos hablando del templo que se construyó cuando los hijos de Israel regresaron de la cauteada babilónica reconstruyen el templo en los días de Hagay en los días de Ezra los días de Neemías se reconstruye el templo y ese templo que es el segundo se destruye en el año 70 por los romanos entonces el judaísmo que va desde la construcción de ese segundo templo hasta su destrucción en el año 70 de la era común se conoce como judaísmo del segundo templo entendemos el concepto aquí llamamos judaísmo del segundo templo llamamos judaísmo del segundo templo a ese periodo que va de un punto al otro punto entonces luego de la destrucción del segundo templo el de jerusalén en el año 70 surge el judaísmo rabínico y esto es un punto muy importante que no podemos perder de vista el judaísmo rabínico no existe antes de la destrucción del segundo templo el judaísmo rabínico viene a la existencia después de la destrucción del segundo templo cuando se crea un vacío de autoridad cuando no hay templo cuando no hay sacerdotes cuando no hay levitas cuando no hay sacrificios ese vacío de autoridad que se crea ahí entonces da oportunidad para que surja el judaísmo rabínico que se disputa ahora la autoridad suprema sobre todo Israel creando un nuevo oficio el de rabino voy a explicar esto el título este de rabino para no dejar esta confusión ahí antes de la destrucción del segundo templo el título de rabino no existía no existía como viene a surgir después de la destrucción del segundo templo se le llamaba rabino a cualquier persona de la casa de Israel que era evidente que tenía un conocimiento vasto de la Torah y la gente sabe detectar el que conoce del que no conoce la gente sabe cuando está delante de una persona que tiene conocimiento de lo que habla y cuando no tiene conocimiento de lo que habla ok entonces cuando la gente detectaba que este es un hombre que enseña Torah que sabe lo que está enseñando le daban el título honorífico de rab rabbi 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 rabboni ok con un título de respeto no era un no era un certificado emitido por una universidad como nosotros hacemos hoy acá ok luego de la destrucción del segundo templo cuando el sacerdote desaparece cuando desaparece todo eso desaparece entonces se crea el título de rabbi para dárselo exclusivamente a los miembros de la secta judía que sobrevive a la destrucción de jerusalén y que llega a un acuerdo con espaciano el que estaba sitiendo a jerusalén a través de una rendición voluntaria a cambio de un salvaconducto que los protegiera y que le permitiera enseñar solamente ellos judaísmo en israel una vez que se obtiene ese beneficio del que después se convierte en emperador de roma espaciano en la tarde de pesa del año 68 cuando nerón se suicida o lo suicida todavía no se sabe bien qué pasó ahí él es llamado por el senado a ocupar ese vacío que se quedó él deja atito al frente de la invasión del asedio a jerusalén y yohanan ben sakai logra un salvaconducto para establecer un un nuevo sanedrín fuera de lo que estaba sucediendo en el templo de jerusalén que finalmente es destruido en el año 70 entonces luego de la destrucción de jerusalén en el año 70 surge este nuevo judaísmo que se disputa la autoridad suprema de todo israel creando un nuevo oficio al de rabino estableciendo entonces la autoridad rabínica como la única aceptable por medio de la cual la ley vieja dada a los gentiles puede ser operativa juntamente con la nueva ley dada al pueblo judío por mano moshe rabé entonces lamentablemente nuestros hermanos que sobrevivieron a la destrucción de jerusalén en esa época desconocieron la mesianidad de yeshua la desconocieron como masías y decidieron crear un propio sanedín por medio de el rabí yohanan ben zakai el rabí el rabí akiba el rabí ismael el rabí yehuda hanasi y su academia que fue el redactor de la misna que luego fue preservada por medio de el rabí ismuel el rabí juna finalmente el rabí ashe que es el redactor del talmud de acuerdo con la tradición que tenemos al clausurarse el talmud y eso es muy importante al clausurarse el talmud circa siglo 5 6 hasta el siglo 7 ok al clausurarse el talmud su enseñanza la enseñanza del talmud compromete a todos sus miembros la enseñanza del talmud compromete vincula normativamente a todos sus miembros y a todos los que elijan el judaísmo rabínico como la manera de expresar su fe y su práctica en el Elohim de Israel eso es muy importante ok el talmud es obligante y vinculante para todo el que elija el judaísmo rabínico como su judaísmo como su forma de expresar su fe judía y su práctica judía están conmigo hasta aquí luego de la resurrección del estado moderno de Israel surge un nuevo sanedrín en Israel observa que tenemos un sanedrín nezarita ok con sus leyes con sus principios con sus escritos con su alajá tenemos un judaísmo rabínico con sus leyes con sus escritos con su alajá y ahora con la resurrección del estado de Israel surge un nuevo sanedrín esta vez político la que administra los poderes legislativos ejecutivos y policial por medio de una democracia parlamentaria donde las elecciones están limitadas al poder legislativo donde solamente la que una vez elegida forma una coalición entre diputados con mayoría simple en sus bancas será esta coalición la que elija el poder ejecutivo encabezado por supuesto por el primer ministro y por su gabinete la que en ese en Israel es la que dicta las leyes es la que supervisa el trabajo del gobierno es la que tiene autoridad para nombrar y destituir al presidente entre otras funciones las leyes del estado de Israel son vinculantes para todo Israel y las leyes de la que es el único representativo oficial de todo el pueblo judío a partir de la resurrección del estado moderno de Israel ninguna forma de judaísmo en particular es la religión oficial del estado eso es muy importante porque aquí hay mucho mal entendido con esto Israel no tiene una un judaísmo oficial del estado no lo tiene ok porque es una es una democracia parlamentaria al momento que un país tiene una religión oficial ya no puede ser una democracia podrá ser una teocracia estilo teherán ok por ejemplo pero no una democracia para que una democracia sea democracia no puede tener una religión oficial porque ya deja de ser una democracia ¿cuántos están conmigo hasta ahí? ok entonces a partir de la resurrección del estado de Israel ninguna forma de judaísmo particular es la religión oficial del estado sin embargo ¿qué pasa? siendo la mayoría de la población judía y siendo el objetivo de la creación del estado de Israel formar un estado judío que dé albergue y protección a los judíos que están expatriados por el mundo y perseguidos por el mundo como es la situación de la judería previo a la creación del estado de Israel dada esa situación de exilio reinante en el mundo judío está claro que aunque el judaísmo no es oficialmente la religión de Israel existe una apertura hacia el judaísmo mediante las leyes de la Torah con respecto al Shabbat por ejemplo por eso que en Shabbat Israel tiene todas sus puertas cerradas el gobierno cierra los mercados cierran es el día feriado de Israel el Shabbat ok es una fiesta religiosa pero al mismo tiempo no se considera la religión oficial tenemos las festividades bíblicas tenemos los días festivos tenemos así la familia el matrimonio el divorcio la ley de retorno que es ofrecida a todo judío o a todo converso en el exilio entonces que pasa ahora para que entendamos esto que está pasando señores todos los temas de familia y conversiones en Israel por un acuerdo político entre partidos se le entregó al judaísmo ortodoxo ok por un acuerdo entre partidos se le decidió que todos los asuntos que tienen que ver con familia y con las conversiones se le entregó al judaísmo ortodoxo los cuales tienen una representación para la rama sefarí y una representación para la rama azkenazí y basado en estos arreglos políticos con los partidos religiosos solamente el rabinato ortodoxo en Israel puede ofrecer matrimonios puede dar carta de divorcio puede aceptar conversiones solamente el rabinato ortodoxo puede hacer eso pues es una autoridad dada por la quenese al rabinato ortodoxo en los acuerdos de partido que se realizaron siguen pero debido al manejo para nada equitativo de esta rama de poder y ante la larga protesta de los representantes de las otras ramas del judaísmo no ortodoxo como por ejemplo el conservador ok o el reformado la quenese decidió la quenese ok decidió que es deber del estado tratar a todas las ramas judías en igualdad y por tanto no seguirá otorgando preferencia al monopolio del judaísmo ortodoxo para definir las bodas para definir los divorcios y para definir quien y quien quien es y quien no es un judío y quien puede hacer una conversión y quien no puede hacer una conversión sobre esta base cualquier forma de judaísmo tiene libertad para reunirse en Israel sobre esta base cualquier forma de judaísmo tiene libertad para estudiar Torah en Israel vivir por los principios de la Torah en Israel según sea su preferencia o simplemente no vivir por nada de eso vivir secularmente laicamente sin ningún tipo de afiliación religiosa específica y no ser perseguido por eso es muy importante entender eso teniendo en cuenta esta realidad nuestro judaísmo nezarita que aún no es reconocido oficialmente por la Keneset como tal por el tema de Yeshua por supuesto está dando pasos agigantados hacia ese reconocimiento aceptando en principio ya que los creyentes en Yeshua los judíos creyentes en Yeshua en Israel tienen el derecho a la libre asociación tienen el derecho a tener sus sinagogas tienen el derecho a tener sus propios centros de estudio Torah y ser protegidos por los impuestos fiscales de otra manera que de la misma forma que los judíos ortodoxos conservadores y reformados no pagan impuestos a la propiedad tampoco los judíos que creemos en Yeshua tienen que pagar impuestos a la propiedad para que todo sea equitativo en Israel entonces que tenemos tenemos una línea de autoridad que viene de Moshe Rabenu de los profetas hasta Yeshua y su academia y desde allí la responsabilidad de hacer cinco cosas fundamentales y con esto termino cuáles son estas cinco cosas fundamentales primero enseñar a todos los pueblos de la tierra la ley de las naciones bajo la autoridad de nuestro justo Mesías con sus siete preceptos básicos y sus derivaciones falágicas a saber no idolatría no blasfemia no asesinato no inmoralidad sexual no robar no comer cosas prohibidas y el derecho que tienen las naciones a establecer un estado de derecho con sus propias leyes donde haya justicia social para todos esa es una de nuestras responsabilidades fundamentales para eso existimos nosotros el día que nosotros renunciemos a eso dejamos de ser lo que somos es nuestra responsabilidad enseñar esto en las naciones en las naciones segunda responsabilidad que tenemos buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y facilitarles su retorno a Shem como su único Elohim verdadero su Torah su Mesías y buscar su incorporación a nuestro nuevo noble pueblo judío según sea el judaísmo de su elección después después que traemos una oveja perdida a la casa de Israel la sacamos de los sepulcros de las naciones la lavamos con agua pura le quitamos sus dioses sus ídolos después que son purificadas como dice el profeta Ezequiel en esa esa imagen espectacular del profeta Ezequiel los traeré de las naciones y derramaré sobre ustedes agua limpia y los limpiaré de vuestros ídolos y de vuestros falsos dioses los voy a limpiar con agua limpia y voy a derramar sobre ustedes mi espíritu y haré que anden en mis caminos y guarden mis preceptos es un pasaje espectacular capítulo 36 de Ezequiel hay que leérselo para que vean la grandeza que hay ahí después que pasa todo eso después que terminamos todo eso dice ok ya te traje ya sabes el camino ahora tú eliges que judaísmo quieres para ti y para tu casa quieres ser ortodoxo Baruch Hashem aquí hay 20 sinagogas ortodoxas dele para allá pues si eso es lo que usted quiere quieres ser conservate aquí están las conservate ahí Baruch Hashem quieres reformado ahí tiene quieres quedarte con nosotros para llevar adelante esta misión bienvenido sea bienvenido sois ok nadie está obligado nadie está obligado en Cuba está bien en Venezuela está bien ok pero aquí donde vivimos no está bien aquí usted es libre nadie te puede obligar a creer lo que tú no quieres creer nadie está obligado a vivir como tú no quieres vivir si tú consideras después de recibir toda esta información que aquí es donde Hashem te ha traído y que esta es tu plataforma desde la cual vivir tu fe Baruch Hashem bienvenido aquí estamos vamos a ir adelante pero no te sientas ni intimidado ni obligado ni presionado es un asunto de tu corazón de tu conciencia y de tu voluntad basta a nosotros haberte sacado de allí y haberte enseñado el camino de ahora en adelante anda por él en lo mejor de tu capacidad en lo mejor de tu fuerza la segunda cosa es educar a todos en la fe la tercera cosa educar a todos en la fe de nuestro pueblo en nuestros principios de vida y en las enseñanzas de nuestro justo Mesías restaurando así el nombre y el honor de nuestro santo maestro tenemos la tremenda responsabilidad de limpiar el honor de Mashiach de limpiar la figura de Mashiach que ha sido tan distorsionada que ha sido tan manipulada a través de los años de los siglos nosotros tenemos la responsabilidad de limpiar ese nombre y de restaurar esa imagen del Yeshua judío quieres estar con nosotros para hacer eso este es el lugar para hacerlo vamos a hacerlo juntos y la cuarta la quinta cosa la cuarta cosa facilitar tanto como sea posible las justas demandas del sionismo luchando contra el antisemitismo en todas sus formas y buscando cada vez más que las naciones amen a Israel respeten a nuestro pueblo y respeten y reconozcan la autoridad soberana de Medinat Israel del Estado de Israel y finalmente hacer todo lo posible para que juntos podamos adelantar tanto como dependa de nosotros el retorno de nuestro justo Mesías para establecer la edad mesiánica en Israel y en el mundo para bien para vida y para paz señoras y señores si nosotros no entendemos esto si nosotros no entendemos esto siempre vamos a estar dando vueltas para aquí dando vueltas para allá este es nuestro lugar esta es nuestra misión este es nuestro objetivo ¿ok? ¿cuál es entonces nuestra relación como judaísmo de zarita con el resto de las sectas judías contemporáneas? nuestra relación con las ramas del judaísmo son de reconocimiento y de consulta porque son nuestros hermanos el hecho de que tú no pienses como yo no significa que eres mi enemigo oiga mi mujer y yo no en todo pensamos igual mi mujer siempre estuvo con Trump y yo no yo estaba con Ted Cruz pero el hecho de que yo apoyaba a Ted Cruz y ella a Trump significa que no podemos llevarnos nos llevamos de maravilla los debates eran maravillosos porque en el encuentro de las ideas triunfa siempre la verdad no tengas temor de pensar diferente y pensar que por no tener el mismo pensamiento ya no podemos andar juntos en donde no podemos fallar es en los valores y en los principios pero en los detalles todo el mundo es un universo diferente un universo distinto mira a Holguita le gusta que yo ande con un traje largo que a ella le gusta mucho que no sé cuándo me vas a regalar el que me has prometido ok a mí me gusta así a veces así a veces me pongo la corbata y Nehama me dice no te pongas ese me trae otra a mí no me gusta para nada pues la complazco entonces no podemos pensar que todo el mundo tiene que hacer como yo y decir como yo porque si no no funciona no somos una dictadura señores esto no es una dictadura esto no es un monopolio de la verdad en muchas cosas puede que nosotros estemos equivocados puede que estemos equivocados entonces cuál es nuestra relación con el resto de las ramas de nuestros hermanos de la casa israel que no piensan con nosotros nuestra relación es de reconocimiento y de consulta porque todos tenemos una fuente de verdad única que es Hashem y la verdad si es verdad viene de Hashem sea científica sea económica sea médica sea religiosa si algo es verdad viene de Hashem que es la única fuente de la verdad que existe por tanto aquellas prácticas y principios de toda la casa de Israel que no están en contradicción con la Torá y los profetas ni están en contradicción con la enseñanza de nuestro Santo Maestro pues son estudiadas bajo un principio que nosotros tenemos que nos dieron nuestros sabios ¿cuál es ese principio? escudriñalo todo reténlo bueno escudriñalo todo reténlo bueno mientras que en la práctica de costumbres seguimos a los sefaríes porque ese es nuestro antepasado y por lo tanto como venimos de España somos cripto judíos venimos de sefarad pues el judaísmo que practicamos es el judaísmo sefarí específicamente tratamos de acercarnos tanto como sea posible al judaísmo sefarí occidental ¿cuáles son nuestros libros de texto? ¿ok? la Torá los profetas los escritos el código real esos son nuestros libros de texto ¿cuáles son nuestros libros consultivos? Shuhangaruj ¿el libro consultivo? Shuhangaruj Mizné Torah de Maimonides todo el mundo debe tener Mizné Torah ya está traducido al español por los 613 mandamientos explicados por un maestro de Torah sefardí y el libro Keter Shentof esos tres libros son nuestros libros consultivos ¿ok? de esto se nutre esta comunidad de esto de esta visión camina esta comunidad y si tú crees que Asente ha traído aquí para compartir esta gran visión bienvenido aquí estamos el eterno Dios de Israel nos asista en este en este gran desafío que tenemos por delante entonces miren este cuadro para que no se les olvide ¿verdad? esa es la generalía halágica los netzarín y el rabinato el rabínico ¿verdad? el rabínico ¿ok? Yeshua Shaul Barabás ¿ok? o Bernabé como se conoce Yaacov Kefa y Yohanan y de ahí viene nuestro código ¿ok? el rabínico Benzakai Akiva Yehuda Anasí Juna Raba Ashé y el Talmud ¿ok? Estos son las dos grandes ramas ¿ok? las dos grandes ramas ¿qué es normativo y vinculante para nosotros? esto que está acá más todo lo que da por ahí para arriba que ya estudiamos ¿ok? esto que está aquí consultivo es consultivo porque Hashem tiene verdades aquí también muy grandes y muy preciosas que no tenemos por qué descartarla porque si es verdad viene de Hashem ¿entendemos eso? gracias ok termina la clase acá si hay preguntas este es el momento para preguntar aquí hay una pregunta esto vino de online tenemos preguntas online usted ahorita dijo que había una sola Torah ¿sí? eh yo pienso que ¿por qué hay diferentes clases de judíos siendo que hay una sola Torah? por una de las cosas es la interpretación la forma de interpretar no siempre es la misma segundo por las circunstancias no es lo mismo por ejemplo el judío que tuvo que enfrentar el islam al judío que tuvo que enfrentar al cristianismo ¿lo ves? entonces ellos tuvieron que defenderse de 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 religiones diferentes y entonces de ahí vienen las costumbres distintas por ejemplo los cristianos en el mundo los askenazis enfrentaron al cristianismo ok los cristianos en esa época lucían muy judíos todos los cristianos usaban barba todos los cristianos usaban barba muy lindas muy bonitas miren al patriarca de Moscú para que vean la barba que tiene y la kipa grande que tiene no es kipa pero bueno para que me entiendan cuando el pueblo judío en esa región del mundo que se conoce como askenaz se enfrenta al cristianismo con la mira de de separarse de distinguirse se deja crecer los peyotes los cristianos no se lo dejaban crecer nada más que la barba entonces por eso que usted ve al judío askenazi con los peyotes largo así bien bonito trizadito así hasta acá son askenazi y usan su sitsi por fuera hasta las rodillas porque así se distinguían de los cristianos en sefarad el problema fue con los musulmanes no fue tanto con los cristianos como los con los musulmanes mientras los musulmanes dominaban sefarad por varios siglos entonces allá no usábamos peyotes porque no necesitábamos ni andamos con los sisi por fuera porque eso no era un problema ahora tú tienes por ejemplo al judío askenazi que usa sus peyotes por fuera que hace ciertas cosas que nosotros no hacemos es producto de las batallas que ellos tuvieron que librar en un medio diferente al que nosotros tuvimos que librar su música es distinta su lengua es distinta ellos mantuvieron el jidis que es una combinación de hebreo con alemán nosotros mantuvimos el ladino que es una combinación de hebreo con español y de ahí vienen costumbres diferentes producto de esa situación vamos a ver que dice acá esta nota que viene de online colombia wow si colombia está colombia está está en la jugada colombia está en la jugada dice el shabbat se guardaba antes de Sinaí y si ellos lo celebraron era considerado un mandamiento universal absolutamente el shabbat era guardado antes de Sinaí y en memoria de la creación era guardado ok descansó Dios el día séptimo y un mandamiento es imitar a Dios si lo guardaban es más fíjate si esto es importante y que buena pregunta esa fíjate si esto es importante mientras la humanidad guardó el shabbat no había idolatría la idolatría se introduce cuando abandonan el shabbat porque mientras un pueblo santifica el shabbat recuerda que hay un solo Dios el creador de todo al momento de olvidar el shabbat se mete en la idolatría lejos lejos de de los hombres cuidar el shabbat el shabbat es que cuida a los hombres es un cerco de protección ok que pasa los judíos en la esclavitud egipcia que duró más de dos siglos 210 años según Rashid ok recuerden que estuvimos 400 y tantos años allá pero no siempre fue esclavitud en la época que estábamos teníamos el green card después nos lo quitaron pero teníamos el green card al principio no ok entonces que pasó nos hicieron esclavos un esclavo no tiene shabbat un esclavo trabaja todos los días de sol a sol no trabaja de noche porque no habían descubierto la electricidad ok si no no hubieran hecho trabajar de noche también entonces se trabajaba todos los días todos los días no había descanso para nosotros de sol a sol cuando Hashem nos saca nos dice ustedes ya no son más esclavos ustedes van a tener también el día de shabbat y ahora el día de shabbat lo van a recordar su salida de Egipto y nos dio el shabbat como una señal de pacto de la salida de Egipto ok y por eso es que en las oraciones que hacemos para recibir el shabbat mencionamos eso ok ok señal de la salida de Egipto porque porque en Egipto no teníamos shabbat éramos esclavos ok bueno esa es la pregunta espero que la haya es un mandamiento universal el shabbat es un mandamiento universal es un mandamiento universal pero adonde esta ese mandamiento si cuando usted cuando usted escucho los siete mandamientos universales no menciona shabbat por ningún lugar no menciona shabbat por ningún lugar vamos a recordarlo a ver cual es el primero no es de la tría el segundo no es la feme y el tercero no es el sinato y el cuarto no hay moral sexual y el quinto no robar y el sexto no comer no comer cosas prohibidas y el séptimo las cortes de justicia donde está el shabbat ahí no está el shabbat por ningún lugar donde está honrar a papá y a mamá no está por ningún lugar pero está donde en las derivaciones en el caso del shabbat está en no robar porque Hashem nos dio un día para él no te lo puedes robar ahí está el shabbat ahí está el shabbat escondido solo que esto hay que estudiarlo porque cuando tú lo estudias te encuentras con todo eso escondido adentro los siete mandamientos son como los siete capítulos del libro luego cuando vas a empezar a estudiar cada capítulo descubre que hay sub capítulo alguien sacó la cuenta yo no la he sacado pero alguien la sacó y dice que hay más de mil doscientos mandamientos que se derivan de los siete mandamientos universales imagínate seiscientos trece tiene la Torah que Moshe nos dio según Maimonides seiscientos trece y según algunos historiadores mil doscientos los no judíos dice aquí cuando fue dada la nueva ley que pasó con las otras primarias y las siete leyes siguieron operativas siguieron operativas una vez que Hashem le entrega la Torah a Moshe en Sinaí no anula las naciones porque las naciones siguen existiendo todo lo contrario como había corrupción y perversión en las naciones por eso es que Moshe Raveno dice tienen que ir y llevar estas enseñanzas a las naciones ustedes son luz a las naciones y dice aquí por qué no se menciona guardar el Shabbat en las siete leyes ah bueno ya lo expliqué bueno Baruj Hashem espero que haya sido interesante esta clase haya sido aclaratoria de quiénes somos por qué estamos aquí y para dónde va para dónde va este coche ok poniendo el DVD este que lo vean es la mejor forma de hacer no va a cometer errores cuélgalo cuélgalo en Facebook mándalo a tus amigos y que lo lea es la mejor forma ok es la mejor forma ok ya está ya está o si no en nuestro canal Hayim TV Hayim TV Hayim TV bueno muchísimas hay uno más ok gracias a todos por estar en esta clase nos vemos en la el próximo Shabbat a las once y media por este mismo canal para seguir estudiando Torah desde Miami para el mundo Laila Tov darúl a ser